Nosotros somos el colectivo Chernobyl, estamos realizando nuestro proyecto que se llama Desbasurarte en la colonia Paseos del Maurel. Ahora llevamos un avance de lo que planeamos hacer al final del proyecto. Esta es una de las cosas en las cuales nos enfocamos, pero también el cuidado de lo que son los árboles, las áreas verdes y el que no se tire basura en el pasto. Este proyecto comenzó por una idea de tener basura y cuánta basura generas en el día. Y dijimos, ¿qué podemos hacer con esa basura? Y comenzamos a ver y pensamos que se pueden hacer increíbles cosas con la basura que generas día a día e incluso con la que te encuentras en la calle. Utilizando muchas cosas, puedes recolectarlas y llegó la idea de las fichas. Primero se nos ocurrió hacer un mural con las fichas, después lo vimos en internet, vimos más ideas y wow, llegaron las ideas de ¿por qué no arte huichol? Y dijimos, oye, suena bien. No, la facilitadora de nosotros nos recomendó hacer arte huichol y se nos hizo buena idea para representar lo que es las culturas indígenas que están en nuestro México para no olvidarlas y tenerlas en mente en las ciudades metropolitanas de hoy en día que pues no tomamos mucho en cuenta a veces. Esta fue una de las ideas que teníamos pensadas en el hackathon, gracias a eso obtuvimos el primer lugar, pero pues fueron ocurriendo más ideas, nosotros solamente tuvimos de ok arte con basura a aplicarlo en nuestra ciudad, pero luego surgió, oye, ¿sabes qué? Los parques están muy descuidados, hay mucha basura, porque tomamos en cuenta que hay mucha gente que hace grupos para comenzar a recolectar basura en las calles. Ahorita, como vemos, hay niños que están participando. Fue idea de, pues simplemente comenzamos a trabajar y les empezó la tira, y oye, ¿qué están haciendo? Ah, pues es que vamos a hacer un mural, que bla, 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 y luego querían colaborar sin querer. Esto era un proyecto de arte y se está volviendo algo social, porque vienen los señores a platicar con nosotros, nos dan ideas, incluso los de la tercera edad nos empiezan a ayudar y dicen, ah, que yo cuando estaba chavo, entonces nos comienzan a contar sus experiencias y nos aportan y se vuelve algo social también para la comunidad, para no perder como ese lazo de unión y estar conviviendo con los niños y con las personas. Quisiera terminar con esto, pero igual si alguien tiene la iniciativa de querer hacerlo en sus colonias, los invito a que lo hagan porque es una experiencia muy padre, la verdad, convives mucho con las personas que hay ahí y aprendes demasiado, cómo elaborar cosas, la sociedad en la que vives, comprendes y empiezas a querer más a lo que es tu ciudad, te da un cariño, comienzas a apreciarlo, el poco pasto que hay, comienzas a apreciarlo, cada que ves una basura te molesta porque dices, yo me enfoco en cada día que vengo, recoger la basura para que siga bonito y no se vea mal, para dar una mejor perspectiva a lo que es mi comunidad, entonces aprendes a querer el ambiente y aprendes a querer más tu ciudad al entorno donde tú vives.